qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a esto que es az games estamos en pro evolution 6 con nico si una coca perdón estamos grabando porque estamos por comer así que estamos realizando la comida bueno vamos a jugar repechaje con el gallito que habíamos dicho nos vamos a enfrentar a trujillanos de venezuela que bueno cancha neutral en uruguay obviamente ha destacado bueno ahí para que vean que está todo señaló la pantalla que está en rojo los dos en condición local para que vean que no hay nada de trampa y ahora sí vamos con la formación milton álvarez raca mayor así bueno está bien vamos con la formación a todos a milton la garra de todos a milton bueno antes de vamos a arrancar si vamos a configurar el sonido y poneme a mí también si mire el estadio vamos el campeón del siglo en monte vídeo está espectacular el repechaje el gallito histórico el gachito va a jugar la libertadores o sea no va a jugar las americanas la libertadores el repechaje para libertadores por haber jugado la final de la copa argentina olvidate pero miren el estadio porque porque vamos a decir que racing gana un torneo local entonces el gallito el torneo local no en el claro en la copa argentina no no vamos a decir que para esto y racing salió campeón entonces como ganó la copa argentina el segundo juega el repechaje exacto el campeón va directo a la libertadores o sea racing ya está en la libertadores la que vamos a jugar si es que ganamos este partido exactamente porque si perdemos acá no 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 miramos nada así que bueno vamos sacamos la escena de entrada está muy buena la cancha esperen que vamos a configurar los los relatos tipo de acaso nido si hasta 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 que ya lo jugaste listo y poneme a mí a no ya estoy listo listo vamos al palo con la mano bueno vamos el gallito ahí va se ve bien no al palo si se ve de primera de primera estamos en gráficos altos full hd de todo 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 bueno el gallito está asustado porque esto es nuevo esto es nuevo miren el marcador presten atención al marcador estamos jugando envío por fox bueno va a kerman lo vi vamos kerman ahí está el gol de akerman ahí está el gol de akerman no lo que sacó el arquero papá 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 ya empezamos miren la que hizo akerman ese movimiento ya ya empezamos ya empezamos mal ah no no se viene el gol de akerman sí papá bueno está el gol está el gol de akerman sí 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 va de vuelta la revancha la revancha creo que levanto yo ahora sí para darle ahora sí es buenísima esta va es buenísima esta va ay me sacó justo dale patón ay 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 ya empezó ya arrancamos este ilustor es la driberni 2 tranquilo tranquilo qué pasó que no lo hicimos ida y vuelta por una cuestión para que no se haga tan aburrido así y aparte no tenemos la opción de jugar y de vuelta no lo podemos hacer con amistoso sí pero en el caso de que por ahí no se haya un empate global no podemos hacer penales sí se puede ah bueno lo armamos nosotros bueno ah 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 ay minton bien 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 el gallito de morón en uruguay jugando ya vamos a hacer la camiseta nueva porque el otro día jugó el gallito con central va ayer, que perdió pero estaba muy buena en la camiseta arriba, saque, bien saque Germán, saque, eso muy buena bocha, ahí está te espero, te espero corte Rossi, bien patón el patón, el patón Rossi vamos Rossi ¿cómo llegó? no, espérale saque Martínez, el pititrucho voy por el medio vale, vale, ya está está marcado, está marcado ay, ay, ay ay, Dios, no puedo creer ¿pero por dónde que pasó? Torrealba vos fíjate, presta atención la Comebol está jugando para para Trujellano las redes son amarillas y mirá los carteles, todo amarillo y encima el arquero nuestro amarillo acá hay Tongo todo amarillo, no se entiende nada ahí con el patón, ahí parate toma, 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 toco, toco bueno, limpiamos, ahora sí bueno, voy al medio toma sí, olvidate y pasa de vuelta ay, dale Martínez mirá la madre que queda pasó, mirá olvidate Lilo no, no me dejaron de vuelta toma no, no me dejaron de vuelta bien, bien, bien bien, Lilo falta Stitch vamos bueno, acá no vamos a salir como locos porque ya nos pasó con Racing vamos, vamos no, me quedo con Mayola me quedo por si las dudas vamos, ¿dónde están los defensores? vamos Toledo al suelo listo corte eso voy, 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 voy olvídate dale, vaya Ackerman Ackerman, Ackerman, Ackerman si querés aguantarla vaya Ackerman vaya Ackerman pégale ahí está muy buena, muy buena muy buena, había que patear si encaraba me la sacaban sí, sí porque ya me estaban comiendo arriba bien allá acá, no sé quién es bueno, toma ahí, el rengo voy, te ayudo me mando bueno, dale, dale me mando con el rengo dale, dale, dale te metiste con Ackerman olvídate Ackerman ay mirá, mirá, mirá ahí está que no nos pase lo de la final con Messi, por favor no, no porque eso fue en directo y fue en directo y estábamos muy asustados nos hicimos caca voy por abajo dale, Pitti no, no ¿por qué no volvés River? Pitti y trucho ay, ay pero pasamos de largo Pitti y trucho ah, pero mirá cómo juega Trujillano uy, ya me quedo y venés que podamos o libertadores sí, pero toma dale Ackerman vaya Ackerman Ackerman es mi mi ídolo vaya patón voy atrás metete, metete bueno, me metí olvidate no, te puedo creer ¿por dónde pasó esa pelota? qué jugada hicimos ¿qué la...? ¿Rosó el travesaño? mirá por dónde pasó no, no, no otra vez lo mismo que contra Racing dejate de joder con la conmebol nos están robando ya con las redes amarillas sí, sí, sí nos están robando porque no quieren que los equipos chicos imagínate cómo un equipo de la B Metro va a estar en la... ¿sá qué? en la Libertadores claro, cómo va a estar en la Libertadores imposible entonces todo para Trujillano todo, todo vamos Pitti el Pitti y trucho bien, Pitti y trucho no es Pici y rucho es el Pitti y trucho el Pitti y trucho vamos, vamos bien, dilo vamos por el medio lo vi toma sí, sí, sí es muy buena toma la vuelta anda me cierro toma es buena, es buena tírala donde quiera va sí, sí, sí pero la ganamos la ganamos, la ganamos mirá mirá vos para... sí, sí, sí la ganamos, la ganamos ahí va, ahí va la tiró donde quiso va sí, sí, sí ay, no nos chocamos entre nosotros no, podés crey vos eso, eso rompa Mayola Mayola era? sí rompa Mayola bien Mayola rompe Pepe rompe sí, que van dando vuelta no, hay que romperlos a todos arriba saqué no, yo estaba con el cuadrado todo cuadrado era ay, se la quitó ay, ay, ay se me patina el análogo guarda, guarda en cualquier momento se va a partir medio guarda con esta falta táctica está Rossi defendiendo el patón dale, dale, dale sí, sí, sí no, 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 no no, no cuida ay, pero ah, pero bien, bien, bien ahora sí, olvídate Ackerman más solo que ahí mismo como pregada aguanta esperamos que estás muy solo sí, mal mejor hago eso eso ay sí, sí, sí pasé ¿qué haces Martini? olvidate mirá, mirá que juega decimos no, no lo vi no lo vi el defensor bien mal no ¿qué estás cobrando? vas a ver que no lo vi al defensor si no lo hacía mejor ahí está olvidate dale patón dale patón bien ay, piti loco tenemos el arco cerrado ¿qué nos pasa? sí, y bueno nos está bombeando el gallero está nervioso guarda con esta tiene espacio para la contra ahí lo vea ahí lo vea llega eso pasa llega, 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 llega llega, llega ¡olvidate! ¡no! pasó de caño vos sabés que no la esperaba termino el primer tiempo una más tomá olvidate al medio, al medio eso, eso, eso voy abajo toma bien, bien, bien ahí está abrí metete métela voy con el piti y trucho tomá tomo palo no, dejate joder este Martínez bueno, bueno vamos, vamos estamos encaminados estamos encaminados no tuvimos suerte jugamos bien pero no tuvimos suerte tuvimos esa con Ackerman abajo ¿a quién? que ya lo estaban pidiendo en el directo de la otra vez ¿quién? a Martínez sí, sacalo, sacalo ¿y meto el otro Martínez o el Ackerman a los Martínez? vamos a meter a Basualdo el Pepe, el Pepe no, el Pepe el Pepe el Pepe juega a todas vamos, Pepe el Pepe de Basualdo el Pepe de la gente vamos bueno segundo tiempo el gallito quiere hacer historia el gallito vamos Ackerman no, Ackerman es figura indiscutida Ackerman no, Ackerman es el eterno vamos, te la debo de la primera dale medio ¿cuál medio? medio allá no, cualquier cosa no, me quedo apretado es buena igual es buena yo le apunta al medio nada que ver eso cualquier cosa perfecto murento voy yo, voy yo voy con Raka boquete al medio sí, yo me quedo como Sola por los dudas tranquilo, tranquilo listo bueno hay que sacar acá, eh cuadrado, cuadrado, cuadrado cuadrado, X todo, todo lo botón apretá todos los botones bien pero por qué no queda ello bien Pepe ah, igual Pepe igual Pepe oh, na, na falta que la pique y no haga gol y no juega torrealba nunca más juego bueno, vamos a la nuestra dale, sí, sí, sí olvídate vamos vetele que son pastel sí, voy con Ackerman olvídate sí, sí, sí toma Rossi na, mirá el pase qué haces bien, bien, bien bueno, perdón ahí, Ackerman mirá, mirá vamos que le ganamos ahí vamos tanta suerte van a tener ¿a dónde vas a ir? pero tanto van a jugar Trujillano esto ¿cuánto van a jugar? bueno bueno fue listo bueno fue yo tenía el cuadrado tenía el cuadrado ay, no llegué para peinar más chiquitito me había apretado el cuadrado desde hoy pero todos los rebotes le quedan carquero bien, Milton vamos a un cambio muchachos sí, 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 dale vamos a cambiar la delantera Ackerman no pero bueno vamos a sacar a Rossi y sacarlo el patón ¿quién es delantero? a ver Javier Pérez o Pardo ¿cuál te gusta más? para vamos a ver la habilidad a ver y Pardo capaz porque es un segundo es un segundo delantero Rossi, Pérez eh pardo no cambia mucho tranquilo guarda acá ahí va acá misma sí sí bueno toma el medio dale muy buena acá mirá Ackerman o allá ay bueno bien, mirá o acá o allá indecisión me dijiste a tantos lados y no sabía dónde tirarlo acá allá no, no, no bien bien Mayola salí, bien sí, voy Mayola sí, va Mayola así misma voy con el rengo mandate no, no voy nada buenísima buenísima pero mirá la que hago yo toda allá no, bien, bien ¿por qué la cruza tanto? epa no ay Toledo querido Toledo de mi vida dame una alegría falta que cobre falta ahí va ahora sí ahora sí olvidate olvidate va el Pepe olvidate el Pepe vaya Pepe toma ahí está él tiene que ser gol gol vamos Bacerman ¿quién lo hizo? ahí está ahí está vamos vamos historia con el gallito Ackerman quiere meterle al gallito en la Libertadores encima atrás no dice Ackerman dice Damian Ackerman así todo la espalda entero viene al palo no sé cuál será el tercer nombre pero si no diría Damian Gabriel Ackerman Damian Esmeraldo Ackerman todo así una U tiene que ser qué golazo papá vamos ahora ahora sí todos atrás pero ahora todos atrás ahora el gallito morón en su máxima presión papá obviamente ahora el gallito morón en su máxima presión qué va a andar tocando qué es eso va a andar atacando no dejame joder todo atrás olvidate olvidate no es que nos metemos tan atrás tampoco unos pasitos unos pasitos tampoco es para tanto y hay que romper acá eso no con otra mano que me lo van a echar no si me lo echen no importa no no importa si lo hacemos jugar en la copa es repechaje así que que no echen a todos los que quieran guarda con esta va Matías va Matías el eterno ay ay mirá uy qué jugada papá sí 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 toma acá muy buena con dedito toma toma qué jugada no no qué jugada había muerto muy buena bien 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 terrible jugada le pego le pego aunque sea zurdo no importa pardo es buenísima el hilo ah está el gallito 20 minutos el gallito se está por meter en la copa libertadores vamos vamos jugando el repechaje ay dios a kerman dale a kerman en mi vida no 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 vamos rengo bien mayola rompa mayola eso saque la mayola eso saque la mayola viejo nomás ay la agarró a kerman toma me abatate va dame la pardo dame la pardo dame la pardo sí que yo me la aguanto acá bueno te espero te espero te espero te espero te espero y ahora la puse córner me parece que es arco no no córner bueno pará querés cortita o no dale damela toma la jugué preparada sí olvídate dale mete una toma toma no porque no le pegó es buenísimo ah y aparte para pegarle me la pegaba yo opa allá toma no tócala tócala uy la ley pero cuánto van uh 75 no pasa mal tiempo vamos 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 vaya kerman ay si me sale jugando esto que mal la hice ah vamos vamos bueno porque ya no se achanchó eso eso los tres ahí está córrete pardo oh el pepe toma ay no me daba nunca ven ah dale bomba ah pero bien pepe arriba toma te la tocó abajo ahí va ahora sí en cari con pardo es buena es buena es buena sí 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 ay ahí pasaba corte ay pero el rengo díaz la tenía ahí bien eso acá abrí ahí tengo un rengo dáselo al rengo anda dale voy conmigo ahí tengo un rengo toma toma ya olvídate dale hay que romper alguno que se cierre arriba arriba ganala por favor bien ahí está hay que romper acá hay que romper acá hay que romper hay que romper ay pero vení que te rompo todo eso ahí no no me falta por la pelota 83 aguántate 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 tengo miedo tengo miedo no está en los ahí sacala echándola en las finales desde 1990 vamos ay no 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 nos agarró un ataque no no ataque argentina ataque guay nos agarró sí sí vamos a kerman no me defraude zackerman no me defraude zackerman ahora sí no me defraude zackerman bomba ah pégale no me dio para atrás jajajajajaja no me abastatea preste todos los botones bien 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 quizás sea el pase pará que ahora ay dios eso lo sabés por qué nos pasa por qué ay dios no no pero estaba bien sí no sí estaba bien pasa que no tuvimos suerte ahí vamos 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 gallito vamos una más gallito hay que romper arriba bien una más gallito bien pardo Encarálo vos Se lo robamos, se lo robamos ¡Ay! Ahí arriba, arriba No, loco, no puede ser esto, hermano Sáquela, bien mayoralá Mirá que boya te puse Ah, ahí está, Ackerman, sí, sí, la agarra el 10 La agarra el 9 Tomá ¿La pongo? Sí, sí ¡Dale, Lilo! ¡Dale! ¡Alguno que se meta! No te puedo creer No, loco, no puede ser No puede ser, no puede ser Alar, yo digo Otra vez, lo alargue, por favor ¿Hasta cuándo hay que sufrir? ¿Por qué hay que sufrir con el gallito siempre? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser argentino? ¿Por qué hay que sufrir con el gallito, loco? Vinicius está muerto, vamos a meter Juan Ferreira ¿Quién es un 5-0? No, hay que sufrir Hay que sufrir hasta la última Vamos, gallito Vamos que se puede Vamos, gallo de mi vida Bueno Vamos Uy, cambié yo y... Nada Vamos, vamos ahí Vamos allá ¡Olé! Pasó Juancito Tomás, que la bola Y recibe la pelota Olvidate Olvidate ¡Arco! Mirá ¡Ay, no! Se hacía ese gol Se hacía ese gol Se hacía ese gol Se hacía ese gol, por favor Vamos, vamos ¿Qué? Ah, no sé Bueno Todo rápido ¡Ay! Era bueno, era bueno Corte, corte No puede ser esto, no puede ser Vamos ¡Bien, bien! ¡Ay, como me caliento! Me parece jugar mejor con 1-0 No quiero penales, loco, no quiero penales Me parece jugar mejor con 1-0, vamos Sí, va a ser que sí Dale, dale Vamos Dale, Ackermann No, 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 en penales, no No, 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 ya está, ya está Sí, tíralo, tíralo ¿Pero hasta dónde vas a ir? ¡Naaa! ¡Ladriberni! ¿Qué entró? ¡Ladriberni! Salió el listo y entró la adriberni ¡Atención! ¡Cornel encima! ¡Nooo! ¿Tiro libre? Nada, sí, Piñuelo tiene un pedo en la cabeza ¡Sacala, sacala, Díaz! ¡Bien! ¡Ay, Dios! Vaya, Ackermann ¡Qué manera sufrí! Dale, Ackermann ¡Gánosela! ¡Bien, Ackermann! Dale, Rengo, dale, Rengo Va, Díaz Va solo, si quieres, tráela Y sí, voy a tratar de desbordar y meter el centro ¡Oh, dámela, dámela! No, toma, toma Porque... ¡Y mételo! ¿Y mete el PP? Sí, mételo, mételo, mételo ¡Ay, bien, bien, bien! Lo vi que entraba el primer palo Bueno, dale, métela Toma ¡Ay! ¡Qué era peinarla! ¡Sí! 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 ¡Ahí! Se pensaba que la peinaba ¡Ay! ¡Ay, que me ha parado! ¡Qué damos! Por favor, ganadla Bien, va acá Bueno, no sé ni cómo la gané ¡Ay, Dios! ¡Rompe, Mayola! ¡Ay, no, no! ¡Ay, que quedamos jugadísimos! ¡Rompe, Lilo! ¡Pero! ¡No se la puedo sacar! ¡Ah, bueno! Y cobra falta acá No, 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 vamos, vamos Vaya, que hermano ¡Ay! Toma Voy Es buena, es buena ¡Ah, un diagonal de vuelta! ¡A ver en qué termina! ¡Esto vale, esto vale, esto vale! ¡Es buena! ¡Ah, tienen un tarro! ¡Dejame, de joder! ¡Tienen el Trujillano y la... ¡Ay, otra segundo tiempo! ¡Vamos! ¡Ven, Juan! ¡Vaya, que hermano! ¡Mi único... ¡No, no me lo terminé! ¡Déjame una más! ¡Déjame una más! Bueno ¡Ay, ay, ay, ay! Me parece que se vienen los penales ¡Vamos, vamos, Gallito! ¡Una más! ¡Vamos, Ackerman! ¡Aguantá! ¡Aguantá, Ackerman! ¡Aguantá! ¡No, me lo tocaste bajo el micrón! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es buena! ¡Anda! ¡Va el Pepe! ¡Muy bien! Y si llegás, metelo de una ¡Ya fue! ¡Sí, segundo palo! ¡Ackerman! ¡No, Ackerman! ¡Oh! ¡Mirá, mirá! ¡Encima le queda! ¡Mirá el pase que le sale! ¡Ah, no! ¡Tiene una gana de romperlos a todos! ¡Muy bien! ¡Toda le queda! ¿En serio me estás diciendo? ¡No, dejáte de joder! ¿De dónde salió hasta el truquillano? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No quiero penales! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Se la robo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se la robamos! ¡Se la robamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero no puede ser! ¡Que le salgan todas! ¡No, no! ¡Falta que lo perdamos! ¡No, no, no! ¡Lo corró! ¡Lo corró! ¡Ah! ¡Pero! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Están los side, hermano! ¡Están los side! ¡Sí, sí! ¡Dejáte de joder! ¡Cuatro metros, side! ¡Para, para! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tranquilo! ¡Voy a! ¡Una más! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Ahora sí! ¡Me enteré! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Toma! ¡Mirá voy yo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! Tenía que haber hecho yo... ¿Para qué tiro el pase ahí? ¡Lo topé! ¡Muy buena! ¡Allá! ¡Sí, toma! ¡Voy atrás! ¡Dale, Basualdo! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Akerman! ¡Ay, loco! ¡Una, una, una, una! ¡Ahí está! ¡Ahí viene un side! ¡Ahí, que no! ¡Oh, no! ¡Ozai, ozai, ozai, ozai! ¡Ay! ¡Para el penal le hacemos muy mal! No, y no tenemos suerte en realidad ¡Vamos, vamos! ¡Metele, metele! ¿Nos quedará una más? ¡No! ¡No! ¡Es para ellos! ¡No! ¡Bueno! ¡Habrá que sufrir con los penales! ¡Y que sea lo que Dios quiera, Gonza! ¡Fijate que le pega a cualquiera! ¡Sí, total! ¡Son todos iguales! ¿Qué, Pateo, ¿se hoy atajabó? ¡Dale! ¡Vamos, Gonza! ¡La última vez nos resultó al revés! ¡Sí, la última vez fue al revés! ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pateas vos! ¡Patea, Gonza! ¡Vamos, Gonza! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Yo atajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡No me falles, Milton! ¡No me falles, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos! ¡A dónde pateo el penal ahora! ¡Qué sé yo! ¡Cualquier lado, patea! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Ay! ¡Al medio, la tiró! ¡Ay! ¡A dónde pateo el penal! ¡Chancho, chancho! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dos más, dos más! ¡Toma! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Ahora sí, tiquiera ya! ¡No! ¡No te puedo creer! ¿Dónde pateo? ¿Dónde pateo? No, encima es zurdo. No, al medio, al medio, sí es zurdo. ¿Al medio? Sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Porque es zurdo! ¡Vamos, vamos! ¡Uno más, uno más! Encima le iba a patear a donde se tiró. Sí, sí. ¡Ay, vamos, Milton! ¡Que ya está como ganamos! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Milton! ¡Vamos, Gallitos! ¡Tala, Libertadores! ¡Vamos! ¡Nada, épico, épico! ¡Otro video épico! ¡Ay, Dios! ¡El Gallitos festeja! ¡Se mete en la copa Libertadores! ¡Oh! ¡Trenme un rebotril, una buscapina y un ibuprofeno! ¡No, increíble, increíble! ¡Otra vez sufrir! ¡Dios mío! ¡Qué lindo! ¿Vos viste lo que hizo? Mirá, gol de la Ouija, de la Guaira. No, pero ¿vos viste cómo hizo el gol? No. Perdón, estamos viendo el partido de San Lorenzo con la Guaira, para los que no entienden. No, no, no. Hay gol de la Guaira, 2 a 1. Nada, el golazo que nos hizo, cabeció, le quedó la pelota, fíjate, cabeció para arriba. Y le quedó la pelota sorbida. No, no. Bueno. Bueno. Nada, estamos en la Libertadores, así que en el próximo video vamos a armar ya el cuadro. Armamos el cuadro. Mirá, mirá, mirá el gol. Espere que estamos viendo el gol de la Guaira. Fíjate, fíjate. No sé, no sé. Pero fíjate, fíjate la suerte, mirá. Y le quedó sorbida. Nada. Nada, increíble. El cuadro de la Libertadores lo vamos a hacer en un video especial. ¿Qué te parece, Nico? Sí, exactamente, vamos a hacer un video especial. Hacemos un video especial para el sorteo. Exacto. Vamos a hacer un sistema de sorteo que no sé cómo lo podemos hacer, pero quizá estaría bueno hacer un sorteo para que sea democrático y que no sea nada arreglado. Sí. Podemos inventar, vamos a pensar con Nico fuera de cámara algo para hacer un sorteo, digamos, al azar y hacerlo capaz en un directo. Puede ser, sí. Capaz en un directo podemos hacer el sorteo de la Copa Libertadores. En qué grupo nos toca, obviamente que vamos últimos nosotros como cuarto equipo. Exacto. Y capaz lo hacemos en un directo el domingo. Seguramente. Pero vamos a ver. Y bueno, nada. Pasamos otro video épico, así que nada. Espero que les guste y nos vemos en el próximo capítulo con el rayito. Chau, gente. Nos vemos. Chau. 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 Chau.